Todos moriremos y eso lo sabemos, solo quedaran nuestros recuerdos No sé si existe el cielo o el infierno, todos moriremos y eso lo sabemos La muerte está esperándote, esperándome y no podés escaparte La muerte está esperándote, esperándome y no podés escaparte La muerte está esperándote, esperándome y no podés escaparte Todos moriremos y eso lo sabemos, solo quedaran nuestros recuerdos No sé si existe el cielo o el infierno, todos moriremos y eso lo sabemos La muerte está esperándote, esperándome y no podés escaparte, escaparte La muerte está esperándote, esperándome y no podés escaparte La muerte está esperándote, esperándome y no podés escaparte Todos moriremos y eso lo sabemos, no sé si existe el cielo o el infierno